Hola gente linda, ¿cómo andan? Yo soy Diego Cabrera, integrante de Bros y hoy les traigo un nuevo video. Salió una aplicación muy divertida que es cazar pokémones en vivo, o sea, vas con el celular y cazás pokémones. ¿Qué pasa? En Argentina todavía no funciona, por lo menos a mí no me funciona, no sé si soy un desastre con el tema de descargar aplicaciones y eso, pero no funciona. Así que nosotros vamos a ser los primeros en atrapar personas, no vamos a atrapar pokémones, vamos a atrapar personas, vamos a agarrar y hacerle cl... ¡Encontramos un Charmander! ¡Sí señores! ¿Te podés quedar quieta que tengo un pokémon arriba tuyo? A ver, pará, ahí, ¿eh? Lo estoy por cazar, ¿en serio es un pokémon? Está medio feo vale el pokémon. Mirame, es un pokémon re lindo, en serio. A ver, o sea, no es tan lindo, pero bueno, está. ¿En serio? ¿Cómo que lo que estoy cazando pokémones? ¿No viste la aplicación esa que caza pokémones? Es malísimo. ¿Está animas a traerte al agua para mí? Bien peo. Dale, por favor. Quiero ver un pokémon a ver si nada. ¿Eh? Mirate vos primero. Si me tiras vos te tirás, nos tiramos la mano. No, no, niña. Dale, 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 tiramos la mano. No, niña. Dale, de zapas así. Bailame un poquito tipo un pokémon sensual. Haceme taca, 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 taca. ¿Qué? ¿Tienes cara de payaso? No, cara de bailarina. De un pokémon bailarín. Dale, un poquito nomás, dale, por favor. Dale, mirame. ¿En serio? Dale, por favor. No, no, no me estoy intimidando y chau. Yo estoy seguro que estaba por acá, boludo. ¿Acá? ¿Acá? ¡Lo encontré, lo encontré! Encontré un pokémon. ¿Cómo se llama usted? Jorge. Jorge, el pokémon se llama Jorge. ¿Qué nivel tiene? ¿De qué? ¿De pokémon? ¿De qué? ¿De pokémon? ¿Qué nivel tiene? No, no tengo, no tengo pokémon. No sé ni lo que es. Sé que es una aplicación nueva, pero no. Claro, casa pokémones en persona. Mirá, acá yo tengo uno. ¿Me escuchás? Que viene un muchacho que dice que está con pokémon. Que no escuche algo, pero no tengo ni idea. Yo le enseño, mire. No, pará, pará. ¿Si podés? Pero usted me aparece como pokémon acá. No, querido, no puedo estar. ¿Está seguro? ¿Usted no se contactó con la aplicación para que...? No, querido, no tengo aplicaciones. No, no. ¿Estás seguro? Ah, este es el pokémon que toma sol. No, esta altura con pokémon. Este es el pokémon que toma sol. Le tiro la pokebola, no la caza. No, no, no. ¡Está con polvo! ¡Acá me parece otro! Está lleno de pokémones acá. ¿De qué? ¿Pokémones? ¿Qué es pokémones? ¿Pokémones? Al pará, quedate quieto, quedate quieto, te estoy cazando. ¿Qué nivel es usted, más o menos? ¿Qué onda? ¿Puedes bailar un poquito, tipo? ¿Bailar así, tipo, como pokémon? ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? No, no, no. Si podés bailar como pokémon así. ¿Yo sabía que vengo acá a estar tranquilo? Sí, yo también, pero justo estaba tranquilo y vi un pokémon así como usted. No, te encontré. Te encontré. No te puedo creer. ¿Sos vos? ¿Sos vos? Yo soy maestro de pokémon. Necesito que me enseñes muchas cosas. Quiero que seas mi aprendiz. No, no, no. Por favor. No, no, no. No te puedo creer. Otro más. No, no, pelota llena. Por favor. El pokémon más horrible que ahí. Lo admito. Lo tengo que admitir, perdón. Es el pokémon acuático, boludo. Volve, volve. Volve, volve. Dale. Llevamos las cosas, dale. No, por allá. Dale, dale, pero para allá. Dale. No, pero dale. Saltá. Saltá. Otro más, no. Y morocha. Una rubia, otra morocha. No te puedo creer. Por favor, necesito que saltes. Nada más. Dale, te voy a jatar el culo. Saltá. Encontramos uno. Chicos, tengo uno. Encontramos uno. Estoy cazando pokémones. No, no, tranquilo. No te voy a hacer nada. Estoy cazando pokémones. Pará, 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 pará. Pará, boludo. Pará, boludo. No te voy a. Pará, boludo. Pará, boludo. Pará, pará, pará. En serio. Quedate que si no lo voy a perder, boludo. En serio. Tranquilo, boludo. En serio, boludo. En serio, lo voy a perder. Pará, chile, en serio. En serio. En serio, pará, en serio. Pará, pará. Por favor, por favor, por favor. Bueno, dale. El pokémon corre. Este pokémon corre. Es un pokémon que tiene el poder de correr. Ya ven que tiene un skate en la mano. Eso quiere decir que no solo puede andar en skate, sino que también puede correr. Y tiene un libro. O sea, que también puede leer. ¿Qué nivel tenés, boludo? Nivel 9. ¿Nivel 9? ¿Te has hecho mierda, hijo de puta? ¿En serio tenés nivel 9? ¿Eh? No me gustan los pokémones. ¿No te gustan en serio? Entonces no son nivel 9. Ahora, boludo, en serio, boludo. Lo voy a perder, te voy a correr por todo el parque, boludo. Está lleno, boludo. Que parece medio antiguo. Parece medio antiguo de muchos años. ¿Qué poder tiene, señor, usted? ¿Y qué nivel? ¿Me puede decir, por favor? ¿Qué nivel tiene, señor? Necesito saber su poder, su especialidad. Acá encontramos, creo que, antigüedad de 800.000 años, me parece. Está medio antiguo. Pero bueno, creo que tiene poderes escondidos. ¿Puede ser? ¿Qué es roca, piedra, tierra, agua, fuego? No sé de qué estás hablando. Ni me interesa. Soy un maestro de pokémon y necesito saber los poderes. Fluir por el mundo y adiós. ¿Este es el pokémon? ¿Este es el pokémon? ¿Pokémon? ¿Este? No, son dos. Creo que Snorlax y ¿cómo se llama? Onyx. Y con gorra encima. Gorra de polo. Entre la tuya y la de él, hacen dos por uno. Dos por uno, una pija la gorra. No. Hola. Otro más, por favor. Usted que... Con gorra roja. ¿Ele fue usted, señor? Conmigo no te pita que te meto en cana, ¿eh? ¿Me puede decir usted, por favor? Necesito saber. Son una pija las gorras. 30 días de puntacho de basura. Son una pija las gorras, señor. Tienen que salir los campeonatos. Señor, por favor. Salte, salte, salte. Tienen que salguchar. Soy un maestro de pokémon, lo siento. Lo siento, bro. Soy un espía del servicio de inteligencia del ejército. No me saques nada. Pero, ¿cuál es su poder, por favor? Hemos encontrado dos pokémones más. ¿Qué opinas, señor? Pará, pará, no sé ya. No, 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 no. Pará, pará, pará. ¿Qué nivel es usted? Me enseñamos todo. ¿Cómo de qué nivel de pokémon? Claro, sí. Evolución. ¿Nivel hecho pija? Antigile. Nivel hecho pija. Escuche, díganos por lo menos qué poder tiene pokémon y listo. Y lo solucionamos ahí. Poder fumar. Poder fumar un porro. ¿Poder fumanchero pokémon? Poder fumanchero pokémon. Ey, chicos, hagan la segunda con una moneda. Así tenemos a... ¡El poder manguear tiene, hijo de puta! Tiene el poder manguear. A ver, ¿qué otro poder tengo? Poder deteñirse de rubio. ¿Poder malabrista? Sí, también. ¿Me hacés un malabar? Sí, más vale. Bueno, hacés un malabar. Tenemos un poder malabarista. Vamos a ver cómo malabarea el señor. Muy bien, muy bien. ¡Ah, te ha zarpado un poder este! Richie, 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 richie. ¡Eso! Bueno, háganme algo más grosso ahí. Tírenlo para arriba. No sé, peguenle. Bueno. El poder se quedó sin energía. Ha terminado el poder en este caso. Ahí viene 100 pesos, mirá. 10 pesos. Bueno, 10, bueno, bueno. El 10% de 100 pesos me deben 90 pesos. El poder de sumar no lo tiene tampoco. El poder sumar no lo tiene. Gracias por participar. Que pase bien y bueno, síganle metiendo. Bueno, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, tienen que darle me gusta. Y si no les gustó, denle me gusta también. Chicos, no se olviden de que subo las partes que salieron mal a mi Instagram. Así que vayan a ver las partes que salieron mal. Y de paso, síganme. Muchas gracias por todo. Los quiero. Bye. Casi chocamos. Casi chocamos.